Continuamos con su programa tierno y contundente. Evidentemente que la desgracia se sigue apoderando de la República Dominicana. En ocasiones nosotros hemos dicho que parece ser que el país está poseído de un fucú y que necesita un exorcismo. Una vez más, esta desgracia se expresa en Santiago. Tremendo incendio en una surtidora que redujo a la ceniza esas instalaciones. Lamentamos este tipo de eventos y que reducen prácticamente a la ceniza. Vamos a ver las imágenes para que ustedes vean cómo quedó esa surtidora en Santiago luego del incendio. Todo, todo ahí fue reducido a la ceniza. Evidentemente que la desgracia se apodera cada día más de este país ante una administración gubernamental que lo que evidentemente está haciendo es llevándole de gracia, desasosiego a la República Dominicana. El Papa Francisco, el Papa Francisco ha dicho a dónde va a ser enterrado. Vamos a compartir con ustedes. Dice el Papa Francisco que será enterrado en la Basílica de Santa María, la mayor en Roma. Así es que ya el Papa Francisco ha resuelto el problema de su entierro. Pedro Martínez, una parte de la prolongación 27 de febrero, pues evidentemente llevará el nombre, ahí dice, aprueban proyecto para nombrar tramo de la prolongación 27 de febrero como Pedro Martínez. Sería de pintura hacia abajo, evidentemente que esa era prolongación 27 de febrero. O habría que ver el proyecto, si es de la veibolista, pero evidentemente que se trabaja para ponerle el nombre de Pedro Martínez a un tramo de la prolongación 27 de febrero. Nosotros hemos dicho, y lo vamos a reiterar, que los países deben tener cuidado a elegir a un gobernante y que no cualquiera puede ser presidente de la República, porque evidentemente que para ser presidente de la República se necesita de la República se necesita de condiciones extraordinarias y que no la puede tener cualquier ser humano. Porque un presidente de la República tiene que ser una persona que esté despojada de cualquier tipo de sentimiento que lo conlleven a cometer errores, donde el país evidentemente salga perjudicado. En su momento criticamos, independientemente de los resultados que haya tenido ese proyecto, la ecogencia de Nayib Bukele, y la criticamos porque en el fondo Nayib Bukele, aunque esté lleno de buenas intenciones, en el fondo Nayib Bukele no es paradigma para un Estado. Lo propio con Zelensky, dijimos que un comediante no debería ir a la presidencia de la República. Ahí están los resultados de Ucrania, donde Zelensky ha sometido a Ucrania a una guerra con Rusia sin ningún tipo de propósito. Pero Javier Milei, en Argentina, también lo criticamos y dijimos en un momento, y lo vamos a reiterar ahora, que Javier Milei no debió ser, no debería ganar la presidencia de Argentina, pero la ganó. Está bien, problema de los argentinos. Pero, oígase, ya el gobierno de Milei devalúa la moneda argentina más de un 50%, a 800 pesos por dólar. Si estaba a 400 pesos por dólar, y ya está a 800 pesos por dólar. Evidentemente que lo que le espera a la Argentina, con Milei, no es nada halagüeño, evidentemente. Le espera a Argentina momentos sumamente difíciles, donde los argentinos van a pedir, anótenlo ahí, anótenlo ahí, que después muchos se montan en la ola y dicen, no, que yo le di, que yo lo dije. No, no, lo estoy diciendo yo aquí, en tierno y contundente. Javier Milei no va a terminar bien en Argentina. ¿Por qué? Porque Javier Milei no está en capacidad de desarrollar un gobierno a favor de los argentinos. Javier Milei lo que quiere es montarse en la ola de Zelensky y en la ola de Bukele. Y no es verdad, oígase bien, que él va a poder transformar Argentina en un Salvador ni en una Ucrania. No es verdad, eso no es verdad. Entonces, eso le va a traer problema a los argentinos y al gobierno de Milei. Eso es evidente, no se puede en los pueblos darse el lujo, no pueden los pueblos darse el lujo de votar por improvisado, de votar por decabezado, de votar por gente que está en la moda y que se montan en una ola populista y que no trae nada bueno para ese pueblo. Por ejemplo, los empresarios no pueden ser presidente. ¿Qué está pasando hoy en la República Dominicana? ¿Y por qué en la República Dominicana hoy está pasando lo que usted y yo sabemos? Precisamente porque hay una persona dirigiendo el país que no está en capacidad de hacerlo y que ha agarrado todo un presupuesto, lo ha volcado a los medios, ha callado las voces que supuestamente eran voces en defensa del pueblo y la ha comprado todas a papeletazo limpio y que este gobierno de Luis Abinader ha prostituido a los medios de comunicación y se ha metido a todos los medios a comprar los comunicadores y aquí todos los comunicadores en más de un 98% están abiertos a este gobierno, a lo que este gobierno diga, en más de un 98% y que este gobierno es un protituto porque el que protituye es protituto y este gobierno ha prostituido a los comunicadores y a las comunicadoras de este país. Y voy a poner un simple ejemplo, un simple ejemplo. El gobierno pasado de Danilo Medina, usted como comunicador lo atacaba, Danilo no mandaba a comprarlo porque ahí está Juan Bolívar Díaz que el gobierno de Danilo no lo compró. Ahí está Altagracia Salazar que el gobierno de Danilo no lo compró. Ahí está Marino Zapete que el gobierno de Danilo no lo compró. Ahí está André L. Mateo que el gobierno de Danilo no lo compró. ¿Usted me entiende? Y ahí hay otros comunicadores que el gobierno de Danilo no lo compró. En cambio, este gobierno, este gobierno ha comprado a todos los comunicadores, ha comprado este gobierno, a todos los comunicadores, ha comprado este gobierno. Evidentemente, que este gobierno es un prostituto y que ha tomado el erario para satisfacer voluntades de esos comunicadores y callarlo. No te entiendo. Como lo tiene callado a todos. Marino Zapete se pensionó, Uchi Lora se pensionó, y los que no están pensionados están adocenados al gobierno. Aunque hay amigos míos que dicen que no, que no están adocenados al gobierno, pero su comentario dicen todo lo contrario. y evidentemente que eso se ve todos los días. Todos los días. El erario se ve en cada programa de la mañana, todos los días. ministerio haciendo hasta dos y tres programas especiales en una semana. como es el caso del ministerio de la vivienda, que en esta semana ya lleva dos programas especiales en esta semana con las dos emisoras más grandes de este país. Y eso no se hace gratis. Eso cuesta dinero y mucho dinero. Entonces, este gobierno que ha protituido a los comunicadores y a las comunicadoras de este país que usted y yo lo conocemos. Este es un gobierno protituto. Y si usted quiere votar en el 24 por un gobierno protituto y abrir el espacio para un gobierno dictador, adelante. Vamos a la pausa y retornamos tierno y contundente. Pausamos. ¡Gracias!